Gracias por ver el video. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo, que viva el rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el rey. Arriba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, y del Espíritu Santo, esté con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, hermanos, a este encuentro con el Señor. Yo los invito a que participemos lo más que podamos. Porque mientras más participemos, es una oración levantar las manos, es una alabanza para el Señor, un canto sencillo y humilde, es, llega y traspasa los cielos, y llega la presencia de Dios, es una alabanza. Y mientras más alabemos, más participemos de este sacrificio de la misa, el Señor se mostrará más bondadoso y más generoso con cada uno de nosotros. Porque le vamos abriendo el corazón, y confiando en Él, y entregándole nuestros problemas, y Él viene a solucionar. Estoy seguro que el Señor tiene preparado hoy muchos beneficios, muchos regalos, muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Iniciamos purificando el lugar, y expulsando todo espíritu maligno. Nos ponemos en la presencia del Señor Jesús, nos sometemos a su señorío. Nos revestimos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Nos mantenemos firmes, en pie, ceñida a nuestra cintura, con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza. Para poder apagar con Él, todos los encendidos dardos del enemigo. Tomamos también el yermo de la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos, crucificado, muerto y resucitado, Atamos todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, y el mismo infierno. También atamos, la influencia, de cualquier almerrante, que pueda estar presente, y de cualquier emisario, del poder satánico, o de cualquier reunión de brujas, brujos, o adoradores de Satanás, que puedan estar presentes, de alguna forma, en este lugar. Reclamamos, la sangre de Jesús, en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, en el suelo, en el subsuelo, en el nombre de Jesucristo. Prohibimos, a cada adversario, que hemos mencionado, que se comuniquen entre sí, o que quieran ayudarse, de cualquier forma, el uno al otro. Que no hagan ninguna cosa, a menos que se le ordenemos, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Sellamos con su sangre, este templo, este techo, estas paredes, estas ventanas, estas puertas, este piso, las bancas. Nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras pertenencias. En el nombre de Jesucristo. Sellamos con su sangre, nuestra persona, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra ser, nuestra familia, nuestras posesiones. En el nombre de Jesucristo. Sellamos con su sangre poderosa, lo que somos y tenemos, y lo ponemos, bajo la autoridad, de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Prohibimos, a cualquier espíritu, de bruja, o grupos satánicos, emisarios, o a cualquiera de sus asociados, inferiores, o superiores, que quieran hacernos daño, o vengarse de nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar. En nuestras posesiones, causando deterioro, o perjudicando, lo que Dios nos ha concedido. En el nombre de Jesucristo. Y por los méritos de su sangre preciosa, rompemos, disolvemos, toda maldición, todo embrujo, todo sello, todo hechizo, toda brujería, todo vínculo, toda trampa, todo lazo, todo ardid, toda mentira, todo escollo, todo obstáculo, toda decepción, toda desviación. Toda distracción, toda influencia, o cadena espiritual, también, cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos, bien en este lugar, o a cualquiera de las personas, lugares o cosas, antes mencionadas. Por cualquier espíritu, que se haga presente, en nosotros, por nuestros propios pecados, o por nuestras equivocaciones. Ahora, colocamos, la cruz de Jesucristo, entre mi persona, y todas las generaciones, de mi árbol genealógico. Reclamo, reclamo, en el nombre de Jesucristo, que no haya comunicación, entre ninguna, de estas generaciones. Toda comunicación, se filtrará, a través de la preciosa sangre, de nuestro Señor Jesucristo. María, María, Madre de Jesús, y Madre mía, revísteme, con tu amor, y con tu fe. Padre bueno del cielo, ordena a tus ángeles, y arcángeles, y a todos los santos, que nos asistan, en este momento. Jesús, gracias, por ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Nos rendimos, al ministerio, del Santo Espíritu de Dios, y recibimos, con respeto, una verdadera sanación, intergeneracional, que libere, nuestra presente generación, de todo daño, de toda maldición, de todo hechizo, o de todo pecado, que venga sobre nosotros. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.